En Viral Top, llegó la hora de realizar una nueva compilación con algunos de los videos más aterradores que han estado recorriendo el mundo en los últimos días. Así que prepárate para analizarlos y dejarnos saber tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda, si tienes algún video que quieras darnos a conocer, no dudes en enviarlo a través del correo electrónico que encontrarás en la descripción. Ya dicho esto, comencemos. Iniciemos esta compilación con uno de los videos que más llamó la atención hace algunos meses y que muestra lo que podría ser una prueba fehaciente de actividad de Poltergeist. El video fue grabado en el aeropuerto El Dorado de Colombia a mediados del año 2020 cuando el mundo se encontraba en cuarentena, por lo que el aeropuerto estaba cerrado al público. En aquella ocasión, un guardia de seguridad notó ruidos provenir de un baño que se supone debía estar vacío, por lo que supo de inmediato que se trataba de algo fuera de lo normal. Así que decidió armarse con su celular para grabar el hecho, sin pensar que lograría capturar en video varias manifestaciones inexplicables que continúan hasta la fecha impactando a expertos y aficionados del mundo paranormal. Yo estoy pasando revista por acá. Pero, pero, aquí en este pasillo hay un baño, en este pasillo hay un baño, un baño de mujeres, a esta hora, hay un fantasma juguetón que juega con las llaves de lavamanos, ahí ya está, este es el baño, ese es el baño, y como ustedes se pueden dar cuenta, están las luces apagadas. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay un alma aquí abajo, no tiene por qué haberla, y en este baño menos, sin embargo, allí está el fantasma jugando con la llave del agua. Es obviamente una mujer, bueno, bueno, que sea, me voy a acercar poco a poco. Se prenden las luces por mi presencia. Se paró. Quedó quieto. Dale puede. Sigue jugando. El que te para. bueno estoy nuevamente aquí en la puerta del baño no hay nadie acá no hay nadie allá tampoco hay nadie no hay nadie allá bueno voy para adentro en la sangre de cristo me cura hola 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 estás acá dónde estás se prenden las luces está jugando con la llave está jugando con la llave necesito otra prueba necesito otra prueba sigamos con una exploración totalmente aterradora compartida a través de tiktok que ha estado volviéndose muy viral y se ha convertido en fuente de debate para muchos que la consideran demasiado clara para ser cierta la exploración fue realizada en la famosa Wesley Mansion una enorme propiedad abandonada que se ubica en medio de un bosque y la cual ya ha aparecido varias veces en estas compilaciones desde hace muchos años las personas que conocen la mansión aseguran que está habitada por el espectro de un pequeño niño que busca desesperadamente a su madre se cuenta que el fantasma de este pequeño no sabe que está muerto por lo que siempre que siente visitantes en el lugar los observa con recelo y trata de llamar su atención nos gustaría mucho saber qué opinas así que te invitamos a que veas el video saques tu conclusión y la compartas con todos en los comentarios voy a probar esto voy a probar esto voy a probar esto voy a ver el pequeño niño oi oi no 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 como siempre el energía es también también la energía es un poco diferente oh creo que oh he es back hey hi hey oh shit me go i i'm listening to the child giggle i i'm starting to get a little freaked out myself and i've been through this before i could definitely hear him laugh i can hear you laughing it's so crazy how there's no orbs down here this place is usually you guys hear that alright so i've already chased this thing twice it's definitely visible the energy in here isn't heavy but it's definitely charged oh oh there it is hey hey aren't you sick and tired of me chasing you yo are you done throwing rocks at me like that sigamos ahora con una rápida pero inquietante aparición capturada en video por la cámara de seguridad de una granja ubicada en inglaterra en el video logra verse la materialización vais a de una especie de sombra humanoide que corre rápidamente de un lado a otro de la carretera y se desvanece nuevamente sin que nadie la notara. ¿Crees que sea una aparición verdadera o un efecto de la cámara? Como siempre, no olvides dejarnos tu respuesta en los comentarios. Continuemos ahora con un video compartido vía Reddit por una chica llamada Janet, quien contó que el metraje fue grabado por su padre, cuando notó que un globo comenzó a moverse de manera extraña por sí solo alrededor de la sala de su casa. El hombre comenzó a grabar, sin notar que en el video, una rápida pero inquietante especie de neblina logró quedar captada. El Conjuro Es una franquicia cinematográfica dirigida por James Wan, que a lo largo de los años ha ganado mucho respeto tanto por la crítica como por los adeptos al mundo paranormal. Como sabemos, la franquicia inició en 2013 contando la historia de la investigación realizada por Ed y Lorraine Warren en el año 1971 en una aterradora casa ubicada en Rhode Island que terminó siendo uno de los eventos paranormales más mediáticos y conocidos de la historia. La casa en cuestión sigue en pie y se ha convertido con los años en un epicentro de investigaciones paranormales, en donde se han logrado captar algunas de las manifestaciones más aterradoras del mundo y una de ellas fue captada hace poco por un grupo de jóvenes que llegaron al hogar con la idea de experimentar en persona los acontecimientos que ocurren allí. Y para su horror, así lo hicieron. Aunque es difícil de notar, cuando la cámara se encuentra haciendo un paneo, logra verse una enorme figura negra que se materializó de la nada por unos instantes. Definitivamente, esta casa es uno de los lugares más inquietantes del mundo y su fama continúa creciendo cada vez más. Y eso es todo por ahora amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Pues en ellas, realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.